Estudiantes y invitados especiales, vamos a dar inicio a la sesión solemne por los 20 años de vida institucional, bodas de Mocerana, de la Unidad Activa Particular y General, en lo de Alvaro, nivel más general y medio. Primero, Higno Nacional del Ecuador. Mocerana Salve, Patria, mi creceso, Patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. En tu frente era Dios, hasta el sol conrestamos tu sí. En tu frente, en tu frente era Dios, hasta el sol concedamos tu sí. Los primeros, los ídimos del suelo, que sobre el gran pichincha de luna, que aclamaron por siempre el Señor, y que perdieron su sangre conmigo. Dios tiró y hace fuego, con los pasos, y es la sana tierra que me pertenece el mundo. Dios tiró y hace fuego, con los pies y en tu torno a mi llávaré su vida. A mi llávaré su vida, a mi llávaré su vida. Salve la patria mil veces con patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, con su paz y a tu pecho de luz. Y tu frente, tu frente, la dios, más que el sol con el grano a su fin. Y tu frente, tu frente, la dios, más que el sol con el grano a su fin. ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador!